y hola qué tal amigos de parche motero cómo están amigos en el día de hoy nos encontramos aquí con estas dos hermosas ser 150 es una moto que se utiliza muchísimo para la ciudad es muy versátil queremos mostrarles la diferencia que hay entre una gixxer original y una gixxer modificada para esto vamos a hacer dos pruebas uno que va a ser el 0 a 100 vamos a mirar cuál llega más rápido a los 100 kilómetros por hora y la otra vamos a hacer un versus entre las dos entonces pues amigos vamos a la prueba bueno estamos con esta hermosa gixxer 150 esta moto es una moto refrigerada por aire tiene un motor 150 centímetros cúbicos que tiene 14.8 caballos realmente ésta no tiene absolutamente nada está stock total total vamos a ver si la otra gixxer la supera o no la supera con las modificaciones que tiene entonces vamos a ver bueno parceros por este lado tenemos esta gixxer modificada que modificaciones tiene acelerador de cuarta y adiridio tiene éxodo tiene algo súper innovador que tiene esta moto es que tiene capturador de ns y tiene filtro también tiene la cola modificada tiene el guardadarro modificado esto le da una estética muy bacana a la moto entonces pues ya no siendo más vamos a la prueba y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en un próximo video. Chao.